Estimados estudiantes de la Maestría en Salud Pública de la Universidad María Auxiliadero, en marco del convenio institucional con nuestra Casa de Estudios, la Universidad Cooperativa de Colombia, los invitamos a la pasantía internacional en nuestro país. Podrán conocer nuestro sistema de salud a través de diferentes visitas guiadas a instituciones referentes públicas y privadas. Compartiremos experiencias profesionales e intercambio cultural siendo una experiencia inolvidable.